Hoy el grupo de operaciones especiales de hidrocarburos realizó la reinauguración de la escuela ubicada en el Filo de los Amores. Aparte de eso, hicimos la entrega a los niños de una serie de elementos educativos para mejorar sus condiciones de vida. La Dirección de Carabineros y Seguridad Rural además aportó ciertos detalles y simplemente vinimos a compartir con la comunidad para poner nuevamente en funcionamiento el centro educativo. ¿Qué fue lo que se le entregó a la comunidad? A la comunidad se le entregó el centro educativo como tal, le mostraron las modificaciones, cambio de techo, arreglos locativos, luz, jardines, juegos, los útiles escolares para los niños, cada uno con su kit individual.